El 20 de marzo de 1916, en Virginia, Estados Unidos, se quitaba la vida el único ser humano en ser exhibido en un zoológico como si fuera un animal, ese día moría Ota Benga. Ota era un guerrero de la tribu pigmea Batua del Congo y había sido capturado luego de la matanza de su tribu por parte de las tropas belgas de Leopoldo II. En 1904, los organizadores de la Exposición Mundial de St. Louis enviaron a Samuel Phillips Berner a África a buscar pigmeos para ser presentados como «eslabones de la evolución» según la teoría de Darwin. Samuel compró a Ota a traficantes de esclavos belgas. En la exposición, con algunas limitaciones, Ota fue tratado como un empleado de la exposición, se paseaba por ella con sus escasa vestimenta típica, arco y flecha. Terminada la exposición empezó su calvario. Sin saber qué hacer con él, Berner envía a Ota a Hermann Bumpus, director del Museo Americano de Historia Natural, este sin escrúpulo alguno, comenzó a exhibirlo en la Casa de los Monos, del Zoológico de New York. Si bien el público no sabía cómo reaccionar, generaba interés y el predio se llenaba, Ota deprimido sólo se sentaba durante horas en la hamaca de los orangutanes. Cuando Bronx William Hornaday, el director del Zoológico le estaba por agradecer a Hermann por tan brillante idea, comenzó a haber manifestaciones frente al establecimiento. Miembros de la Iglesia Afroamericana Baptista organizados por el clérigo James Gordon bloqueaban las entradas del zoo generando simpatías de blancos progresistas. Gordon logró que Ota fuera enviado al asilo Howard Coloured mientras se decidía qué hacer con él ya que su tribu había sido aniquilada. Finalmente fue instalado en Virginia, donde asistía a una escuela y trabajaba en una tabacalera, pero no se pudo adaptar, se volvió irascible y violento. El 20 de marzo de 1916 hizo una fogata con todas sus pertenencias y se suicidó con un disparo en el pecho. El arma era de su benefactor y tutor, Gregory Hayes. BTI El 20 de marzo de 1916 hizo un paracalera, pero no se pudo adaptar, 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 ¡Gracias!